La pincha, como se dice, porque nos vamos con Ángeles Lazo para hablar de ellos, ¿no? Como Chino del Vaticino, Ángeles Querida. ¡Muchas calorías! ¡Qué lindo color es! ¿Cómo te va? Ya, vamos a ver qué depara el futuro. Aquí me voy a sentar. ¿Y dónde me siento yo? Ahora, yo me sento para acá. Ahora con todo. ¿Cómo estás tú? Sienta ahí. Queremos hablar de amores, de futuro, de algunos colores o, no sé, recomendaciones para tener un buen 2016. Mira, incluso traje las cartas de Yapita como para tirarle una carta. ¡Qué nervio! ¡Qué nervioso! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué preguntamos? ¿Cómo vamos? Vamos por animales, Juan. Primero que nada, con respecto al año, cuéntenme ustedes cómo. Vamos por los animales coloros como Chino para hablar, por ejemplo, ¿cuál es el primer animal que parte la rata? El ratón. Ya, por el ratón. ¿Cómo va a estar este año una pincelada así general? Bueno, mira, partiendo por el pequeño, rápido y encantado ratón, es uno de los que le va a ir muy bien en el año del mono, debido a que pertenece a su triángulo de afinidad y es un personaje muy de acuerdo con la energía que va a primar. que es una energía emprendedora, entusiasta, de vamos para adelante, que incluso, bueno, puede ser que en este tanto vamos para adelante más de alguno va a chocar por el camino. Porque es muy acelerado. Claro, es muy intenso y, ojo, el año del mono es muy competitivo. Ah, ah, ah. Por lo tanto, eh, sí, sí, pues mono y mono de fuego, no es cualquier mono. Sí. Entonces, volviendo al ratón, siendo que él es uno de los regalones de la energía del mono, y que está muy de acuerdo con esta energía, todo lo que sea emprendimiento, inicio de cosas, de proyectos, viajes, parejas, en todos los ámbitos, yo te diría que el ratón está súper afortunado. Ya, ¿en amor anda bien el ratón? Mira, en este año del mono, la verdad es que sí, su emprendimiento va a estar relacionado con el amor. Sí. Ok, pero como que la energía va principalmente hacia uno de estos ámbitos. Ya, ¿y la salud? En la salud, mira, cuando hay una buena energía, en general la salud está bien. Está todo bien. Estoy convencida de que nosotros todos nos autoenfermamos justamente porque libramos mal, porque estamos tristes, deprimidos, o porque nos ha pasado algo. La enfermedad va muy de acuerdo. ¿Y el dinero cómo va a estar para los ratones, que es algo muy importante? Sí, bueno, yo diría que en salud, dinero y amor, el ratón está en una, si pusiéramos la nota de 1 a 7, estaría como en 7. ¡Ah! ¡Caramba! Todos los ratones, adelante. No levanto. Ahí tenemos algunos ratones. Tenemos a Cristian Sánchez, Julián y Sergio Lago. Perdón, pueden sacar el monitor detrás del ratón. Sí. Para poder verlo, no más digo yo. Justamente todos ellos. Ahí. Muy probablemente van a estar en nuevos proyectos. ¡Ay, qué bueno! Emprendiendo cosas nuevas. Están muchos, esa es la energía del ratón. Que va a primar para el ratón. O sea, el año del mono es fundamental porque es muy competitivo, pero se viene bien para el ratón. Porque él tiene esa energía y le funcionan las cosas en ese tema. Ya, vamos con el buey. El búfalo, también llamado buey, pero que yo no estoy de acuerdo porque los bueyes son toros castrados. Y hasta aquí todos los búfalos que he conocido no tenían nada de castrado. Al Nico le decían búfalos antes. Definitivamente, lo dejamos en búfalos. Ahora es bueno. Ahora es bueno. Se casó. Bueno, vamos con el amor con los búfalos. Bueno, el búfalo ha estado viviendo un año súper duro y difícil durante el reinado de la cabra. Porque es su año opuesto. Todos tenemos un opuesto complementario. En este caso, la cabra con el búfalo, que le ha dado duro a la cabra, al pobre búfalo. Así es que ahora está como... ¿Por qué ponen risa? Estamos hablando con Ángeles Lazo, gente. Con el búfalo, no es para reírse. No, aparte le ha dado un año duro. La verdad es que lo han pasado recontra mal. Sí, incluso te diría que hasta los países regidos por el signo búfalo. O sea, ha sido un año difícil y de grandes cambios. Por lo mismo, como que reinicia. Vuelve a fojar cero y todo lo que no fue, chao, y empecemos de nuevo. En muchos aspectos, yo te diría que en todos los aspectos, va con un nuevo pique. Es como el búfalo está resucitando. Tiene un empujón, así. Eso. Partimos. Como el ave fénix. No era por acá. El ave fénix. De eso se dice. Ay, qué bueno. Amor, ¿anda bien? Es como que me inspiré. En todos los ámbitos, en realidad, porque cuando como que te funciona una cosa, tienden a funcionar las otras también. Pero principalmente, yo diría que en el ámbito emocional es donde más va a estar recuperado. Más que de dinero y salud. Le va a preocupar más ese. El amor. Que bueno, va a ser un crecimiento más emocional, como dice. Bien para los búfalos. Están apareciendo búfalos ahí en Jean-Philippe Cretón, la franca del ciego de oro y la maca pizarro también. Mira la maca. Mira la maca. Pero Jean-Philippe es ratón. ¿Es ratón? Sí. Lo que pasa es que él, como muchas personas que se le llama signo mixto, cuando han nacido o en Capricornio o en Acuario, están entre medio. Entonces, a veces quedan en el año antes o en el año después. Antes se lo borramos y borremos. Y para... Ponga la imagen en la que quiera ir en pantalla. Pero tú dices que para una búfala, el amor va a ser lo principal. Lo que más le preocupa. ¿Y se ve, por ejemplo, uniones en este 2016 para una búfala? Perfectamente. ¿En serio? Claro que sí. ¿Uniones de qué tipo? ¿De casa? ¿De amor? ¿De machimón? Sí, en general. ¿Cómo se hace? 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 Que cambie de profesión, que cambie de casa, que compre de repente casa, incluso que directamente cambie de pareja. Que le inviten a vivir a una casa, ponte tú también, una vida en pareja. O sea, un cambio radical. Radical. ¿Por qué? Porque ha llegado a la nada misma. O sea, llegó hasta el fondo este año y eso mismo te impulsa. Quiero aprovechar de hacer una pregunta sobre eso. ¿Por qué siempre los años de la cabra son así como este? Porque yo, todas las personas que he escuchado dicen que este año ha sido tremendo para mí y que se acabe luego. Claro. Pero mira, lo que pasa es que eso tiene que ver con el ciclo que estamos viviendo como planeta. Vaya. Entonces, le diría, del 2008 al 2019, creo que la otra vez lo comentamos, estamos en un ciclo de 12 años, que se llaman dos décadas, en que estamos como cambiando el paradigma de la sociedad. Y eso, como no es una cosa en realidad muy fácil, estamos tratando de cambiar una sociedad injusta por una, idealmente, mucho más justa. Vamos al tigre de inmediato. Vamos al tigre. Van a aparecer en pantalla los tigres famosos. Van a aparecer los nombres de los famosos también. Siria Alegría, Cristian de la Fuente y Claudia Conservas, entre otros. ¿Cómo anda el amor para ella? Bueno, mira, para el tigre muchos cambios. El tigre entra en oposición. No hay que tenerle tanto miedo a la oposición, porque a veces es necesaria para... A veces nos quedamos pegados en cosas, o porque nos gustó algo, nos aferramos. Ya. Entonces, se corta el crecimiento, la evolución, porque no queremos cómo avanzar. Entonces, este año opuesto, que nos toca a todos dentro de la dos décadas, en algún momento, cuando nos llega, es como que nos pegaran una palma en el trasero. Pero el amor también. Amor, dinero y salud. ¿Cómo anda? En todo. En todo el tigre va a estar cambiando. Puede ser, mira, si le iba mal, en cuanto a dinero, posiblemente este año le va a ir mucho mejor. Ah. Pero, también va a tener grandes cambios en su vivienda, en su actividad profesional, en sus relaciones emocionales. Está... Mira, el tigre es de larga maduración, diría yo. Ah, sí. Al tigre... El tigre es joven hasta viejo. Entonces, puede ser un año de madurar para los tigres. Va a haber un cambio importante. Claro que sí. Y se va a notar. Y se van a pasar cosas dolorosas, les va a servir para aprender. Exactamente. ¿La salud para ellos va a estar? Puede ser que, justamente, ahí es donde le pegue, porque el tigre no tiene idea dónde quedan los médicos. O sea, están en cualquier otro lado del otro planeta. ¿No son hipocondriacos? No, para todo lo contrario. Todo lo contrario. El tigre es verde y te dice, pero si estoy regio. No te creo. No, no, les cargan. No son hipocondriacos para nada. Tú tienes una fecha de que conozco ya. Entonces, creo que exageran en el sentido opuesto. Se alejan demasiado al doctor cuando pudieran ir. A nosotros los tigres no tienen que llar al doctor a la rata. No eres tigre. Yo soy tigre. Dispuesta a todos los cambios que el universo me quiere ofrecer. Ojalá que sea positivo. Vamos a seguir avanzando, entonces. Vamos con el conejo. Con el conejo. El conejo que hay que reconocer que tiene una gracia en relación a todos los otros signos. Es que tiene tres rostros. Una gracia para él, no tanto para los que le rodean. Porque en realidad, originalmente, es el signo de la liebre. La liebre que es el signo de la buena suerte. La liebre afortunada, le llaman los chinos. Pero también se le conoce como conejo o en algunos países del oriente como gato. Espérenme. Yo sé que le interesa a la gente mucho el amor. Ahí aparece el chinorreo, Eduardo Fuerte, Arturo Vidal. ¿Cómo le va a ir a la liebre de los conejos en el amor? Pausa comercial y seguimos con la ángela en la zona de mañana, chicos. Espérense.